Reciba un cordial saludo de bienvenida a la Universidad Técnica Particular de Loja. Felicitaciones por su deseo de formar parte de este proceso de formación, le deseamos el mejor de los éxitos. Contabilidad Superior es una asignatura troncal, está valorada con 4 créditos y se imparte en el quinto ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría. Es una herramienta práctica que tiene mucha importancia para el profesional en el manejo de información y control de las actividades económicas y financieras de empresas y organismos que requieren de un manejo correcto para la toma de decisiones orientadas a lograr un mayor desarrollo de la gestión empresarial y conseguir los logros y objetivos. El propósito fundamental de esta asignatura es establecer aprendizajes basados en aplicaciones teóricas y gran cantidad de ejemplos prácticos en cada una de las unidades abordadas, motivándole así a superarse de forma continua y sistemática, reafirmando sus conocimientos y contribuyendo al cambio y actualización de la práctica contable, lo que le permitirá prepararse, de manera fiable, para la elaboración de los estados financieros. Estimados estudiantes, los motivo a desarrollar una excelente formación académica, científica, tecnológica y una sólida base de valores éticos y morales, asimismo a prepararse y capacitarse altamente para afrontar con eficiencia el reto del mercado competitivo. Su rol dentro de la empresa es desempeñarse de manera responsable, eficiente y eficaz para dirigir y ejecutar exitosamente la contabilidad de las entidades públicas y privadas. Le doy la más cordial bienvenida al interesante estudio de esta materia, juntos compartiremos experiencias y competencias para lograr el objetivo en su carrera profesional. Su interés en la asignatura, la dedicación y la confianza en sí mismo le permitirán llegar al éxito.